Hola, muy buenos días, muy buen fin de semana a todos los amigos que vengan y vean este video del RollerCoin y bueno, en esta ocasión voy a traerles este video en el cual pues cerramos la sesión 2 la sesión esta que nos presentaron por aquí ya hace algún tiempo, venimos para acá la Dark Start, quedan 3 días con 8 horas, con 6, 5 minutos en este momento de esta sesión y bueno, en este instante tenemos 44 XP de 140 que tenemos que recolectar para hacernos acreedores a este premio, a esta, miren, hemos recolectado este minero de por aquí los RollerToken estos de por acá, este poder aumentado que nada más funcionó durante un día este minero de por aquí hemos ganado haciendo todos estos eventos del Quest también este minero exclusivo, el Paradox, también ya lo tenemos en nuestras salas mineras como también este poder de minería aumentado lo utilizamos durante 3 días esto es RollerToken, este minero el Chupacabras de por acá, este otro de por aquí otro de los mineros exclusivos, el Gravity, lo hemos recolectado también en esta sesión 2 que nos ha brindado el RollerCoin, como también estos últimos 3 rewards estas últimas 3 ganancias, estos 20 RollerToken, este otro minero, el Photon que aparece por aquí y el más reciente, este, el monstruo que aparece acá, pues lo hemos recolectado pues haciendo todos los eventos, todas estas misiones que teníamos y en este instante, pues nada más nos quedarían este poder aumentado que no es cualquier cosa, son 500 mil gigahashes de poder por 40 días la verdad es de que este es un muy buen premio y creo que vamos a estar justos para poder reclamarlo como también, pues bueno, estaba la oportunidad de tener este minero de por aquí que también lo vamos a adquirir en este video lo vamos a comprar con RollerToken ahorita yo pudiese comprar estos dos rewards estas dos ganancias con 79.99 RollerToken pero, vean, venimos a esta parte y bueno, tenemos que colectar estos XP 15, 15, 15 y 15 que tengo por acá, como también vamos a colectar estos 60 con estos XP, pues vamos a lograr adquirir este último reward miren, ahí tenemos 15, ahí van otros 15 y venimos por este otro de por acá y este otro de por aquí todavía, miren, nos hacen falta 36 XP y pues nada, con este último este que aparece por acá que es la recompensa semanal por haber hecho todos estos todos estos por cierto, gracias a la persona que se refirió con nosotros y que nos ayudó a poder colectar este, estas últimas ganancias entonces, vamos a darle aquí a colectar estoy en la posición 132 del RollerCoin en este momento y vean cuánto se va a aumentar esperemos subir en las posiciones y pues bueno ya hemos sido acreedores vean, vamos a ser acreedores de este poder de minería aumentado ahí está ahí está ya colectada esta ganancia este reward y pues nada nada más nos quedó pendiente por colectar este minero que es un muy buen minero vamos a ir a esta parte miren, refresqué un poco la imagen la pantalla para que bueno se actualizara ahora el precio aquí está ya 39.99 RollerToken la verdad es que yo tengo una muy buena cantidad de RollerToken la cual puedo utilizar tengo 1082 RollerToken y con 39.99 pues voy a comprar este minero ya que solamente quedan tres días para que finalice esta sesión 2 la Dark Star y pues hay que aprovechar todos estos mineros exclusivos este minero la verdad es de que vale muchísimo la pena por 39.99 pues colectarlo comprarlo y que sea parte de nuestra sala minera voy a darle aquí a comprar este minero en este momento sepase que esto lo pudimos haber hecho totalmente gratuito este sin necesidad de comprarlo directamente aquí pero una realidad es de que no se pudo no pudimos lograr todos los la las las semanas el hacer perfecto esta pues estas misiones de por aquí hubo tres cuatro semanas en las cuales pues no logramos pues tener a el referido que necesitábamos para poder cumplir con todos estos puntos de experiencia y poder haber hecho esta recolección de premios de rewards totalmente gratis la verdad es esa hubo semanas en las cuales no cumplimos con todos los requisitos para poder tener el máximo de puntos de experiencia posibles y ya nada más nos quedaría por colectar los XP que nos dan del bonus diario y en esta ocasión pues todavía nos quedan dos dos días si viernes sábado dos tres días pero bueno serían muy pocos los puntos nada más me queda por colectar uno de 30 y luego creo que son otro día se reinicia el bonus diario entonces pues para no hacerles el cuento largo no me sería suficiente para poder juntar los 140 XP necesarios para que este minero fuera totalmente gratis entonces pues bueno pasaré a comprarlo directamente aquí con 39.99 y me voy a esta parte híjole que chingón minero la verdad es un minero de muy buen poder de minado ya lo tenemos aquí en los ítems en el panel de ítems y me voy a esta parte para poderlo colocar en este estante de por aquí para que también aumente mi poder de minado una vez más he refrescado la imagen de pues mi sala minera y vean nada más lo que se ha significado tener este minero de un millón de gigahashes o prácticamente un pentahash que es el equivalente pues bueno simple y sencillamente de estar como ya se los mostré hace ratito en la posición 132 en la posición 132 del ranking del líder board de el roller coin pues hemos brincado directamente 19 posiciones prácticamente estoy ahorita posicionado en el lugar 103 113 y pues nada ir retomando más posiciones en esto del líder board tengo como ya les enseñé por acá ahora ya me quedaron 1042 roller token que los he hecho prácticamente con 10% de mi poder de minería que lo tengo asignado a minar roller token como también me ha ido muy bien en estas cajas en esta caja del lucky 500 roller token case me ha ido muy pero muy bien en las últimas semanas que para cumplir la misión de gastar 40 roller token he venido a esta parte en la cual pues bueno he ganado algunos roller token por acá de este rango de los premios rosados de por aquí me salieron bastantes premios y pues bueno se ha logrado juntar una muy buena cantidad de roller token los cuales vamos a asignar pronto me imagino que en estos días estamos ya en diciembre fechas navideñas próximamente estoy especulando solamente para el lunes hay que ver noticias a ver qué nos muestran por aquí a ver qué podemos nosotros pues obtener con esto de los mineros que sacan a veces de promoción en esto que viene siendo la temporada navideña estos mineros que tengo yo aquí en mi sala minera estos blancos pues fueron una promoción de otra navidad pasada de la navidad pasada si mal no recuerdo entonces pues voy a esperar voy a esperar a ver qué sacan de promoción en cuanto a mineros próximamente para poder hacer uso de estos roller token y poder ascender o poder subir en esto del ranking del ranking del roller coin y poder tener un poco de más ganancias esto yo lo había dicho varias veces lo he dicho a lo largo del tiempo también es una competencia que se combina con el poder de minado el cual tú puedes obtener con los mineros o simple y sencillamente jugando yo le dedico algo de tiempo a esto de jugar aquí están las estadísticas los juegos que yo juego todos los días a pesar de que tengo una sala minera muy nutrida y que muchos pueden ver que tengo bastantes bastantes mineros en mi sala minera por acá pues también le dedico tiempo a venir a jugar intento todos los días hacer un mínimo de 60 juegos hay días que lo logro hay días que no lo logro todavía el día de ahora me falta y queda tiempo para hacer otros 40 juegos por aquí y poder llegar a ese mínimo que tengo yo pues pactado o que quiero hacer por acá entonces pues nada les recomiendo a toda la gente que inician esto del roller coin que inician como iniciamos todos y cada uno de nosotros sin ningún minero y que lo hagan de manera totalmente gratuita si así lo quieren hacer a nunca a nadie le hemos dicho que venga e invierta en esta plataforma el retorno de la inversión pues es a bastante bastante tiempo entonces intenten hacerlo prácticamente pues jugando por aquí en el canal tenemos un video reciente en el cual he declarado cuánto he invertido en esta plataforma y la verdad que no ha sido mucho a lo largo ya de más de dos años que he estado trabajando en esta plataforma pero bueno muy contento por esta sesión dos gracias a la gente del roller coin que nos dejó participar que nos incentiva a venir a jugar diario a poder cumplir con estas misiones obtener algunos mineros exclusivos poder de minero aumentado roller token y todo esto en lo cual participé y muchas gracias a la gente desarrolladora de este gran juego proyecto simulador de minería y pues nada aquí voy a dejar este video comentenme compas a ustedes cómo les fue en esta sesión número dos hasta dónde llegaron ustedes a cobrar en el quest estos eventos estos mineros cuáles fueron los que ustedes lograron obtener por aquí será de utilidad y podemos comentarlo ustedes qué les pareció esta sesión dos ustedes si lograron obtener todas las recompensas totalmente gratuitas cabe mencionar que todavía quedan tres días tres días en los cuales ustedes tienen tiempo para poder reclamar estos mineros estos poderes de minado aumentado y todo esto entonces pues todavía quedan tres días esperaremos de aquí a lunes a ver qué es lo que pues nos llegan a presentar con esto de la temporada navideña yo nada más especulo pero creo que se vienen algunos mineros buenos por acá que vendrán en algún tipo de oferta y pues el que quiera aprovechar pues que lo haga el que no pues que no lo haga así de fácil así de sencillo pero bueno aquí vamos a dejar este video nos vemos hasta un próximo video adiós chau chau